Más de 20 años de experiencia, líder absoluto en recuperación de vehículos robados, expertos en atender emergencias las 24 horas del día. Protéjase ya y contrata el servicio más confiable de rastreo satelital en el país a un precio muy accesible. Lo sé, porque he sido cliente por más de 10 años. Tracker GPS, la tranquilidad de saber. Seguimos con... La Dimira La Una. Bueno y continuamos acá en La Grita y vamos a conversar con el señor Nabor Antonio Aguilar, profesor Nabor Antonio Aguilar, es el cronista del municipio Seboruco, es docente de profesión, tiene muchos años en la docencia. 30 años aproximadamente. 30 años aproximadamente en la docencia, pero además tiene como 20 de cronista del pueblo, ¿verdad? Sí, más o menos, 20 años tengo cronista. Entonces ya van 50. Van 50, me quedan 30, por allá por otro lado. Así es, porque usted tiene, bueno, me estaba diciendo que usted tiene 80 años, ¿no? Sí, sí, sí. 80 años. ¿Usted nació en Seboruco? Yo nací en Seboruco. Ajá, para que los que no conocen de la historia de Seboruco sepan un poco, ¿cuándo se fundó, qué era esto, qué era Seboruco antes de haber sido fundada, etcétera? Bueno, Seboruco es una pequeña población del estado Táchira, ubicada al noroeste del mismo, con una extensión aproximada de 115 kilómetros cuadrados, una población de 18.000 habitantes, clima medio, medio templado, entre 26 y 30 grados, limita por el norte con el municipio palmaricano y la mesa de Seboruco, que es António Romulo Costa, por el sur con el municipio Jaurigui, por el este con el municipio Jaurigui y parte del municipio António Romulo Costa, y por este con el municipio Vargas. Fue fundado a mediados de 1778. Se le atribuye la fundación a don Enrique Rojas y don Lorenzo Duque, dos personajes de esa época. Antes de su fundación, pues era un camino obligado, de las vías del sur del lago de Maracaibú, que venían a esta región, saliendo con el fin, que venían por el lago, venían por el sur, ya tomaban el gran ferrocarril de Hecheza, que no existía, pero la guerrilla es la regla, y los caminos hacían llegar todo a esta parte de los Andes venestadores, aún prácticamente inexplotadas. Se involucra, se nombra desde el año 1500 tanto. Se rumora que a esta zona llegaron a alguien en busca, quizás equivocados, de los famosos dorados, y se llegaron buscando a los Andes, que creen que aquí estaba lo que ellos pensaban. Eso dio origen a la creación de muchos pueblos en esta región, entre ellos esta ciudad, Seboruco, la misma ciudad de San Cristóbal, la ciudad de Mérida, en 1561, entonces, tiene algunos años, todo el pueblo y sobre esta piedra edificaré a San Pedro y Santa Rosa de Lima. Repito, fue habitada por los indios de Seborucos, habitaron ese territorio, y luego, pues, a medida que el tiempo transcurría, comenzó la formación, la transformación, hasta lentamente, hasta lo que es Seboruco en este día. Es una ciudad de gente trabajadora, gente honesta, dedicados a la agricultura. Somos, enviamos hacia territorios, a otras partes de Venezuela, mucho comestible, ahorita tenemos problemas por el tanta circunstancia que está sucediendo en el país, pero, sin embargo, continúa la gente de nuestro pueblo trabajando duramente para poder subsistir y hacer gastar lo que se necesita, donde tenemos problemas a nivel nacional. Entre los personajes de Seboruco está, por supuesto, María Geralda Guerrero de Piñero, a quien se le conoce en Seboruco como Medarda Piñero, ella es sierva de Dios. Sierva de Dios, sí, señor. Ella fue declarada sierva de Dios por el Papa Juan Pablo II. Juan Pablo II en la basílica principal de la Ciudad de México, al lado de Tomás Antonio San Miguel, que es el primero discurso del Táchira, y una monja que residió en esta ciudad, llamada María Soledad Vaquero. Ahora, fíjense que ella no nació en Seboruco, pero se vino a hacer vida en Seboruco, ¿no? Ella nació acá en La Grita. En La Grita. Era un caserío llamado Río Seco, de la aldea Caricuela, un 13 de octubre del año 1885. A los nueve años de edad, una epidemia de viruela negra atacó esta parte de los Andes venezolanos. En vista de eso, sus padres tomaron sus pocas propiedades y buscaron un sitio donde ubicarse. Lo que vieron rápido, por este motivo, fue la población de Seboruco. Allí llegó a esta edad y desde entonces vivió hasta el último momento de su vida. María Geralda Guerrero de Pillero no se conocía a nivel nacional, pero después de que llegó a Seboruco, empezó a cumplir una enorme y gran misión. Se dedicó desde los nueve años a atender a menesterosos, a enfermos, sin tomar en cuenta ni situación, ni condición, ni color, ni sitio, ni procedencia, ni nada. En su pequeña casa lo convirtió en un hospital. Hizo tanto Medarda por Seboruco que la llamamos ahora la samaritana. Se encargaba de los enfermos, lo curaba, pedía limón, le iba a salir a buscar leña porque era la leña. Le buscaba medicina. Ella misma hacía el papel de médico. Y muchas veces se dio el caso de que Medarda llevó al camposato a cualquiera de las personas que fallecieron en su hogar. Ahora, también se habla de algunos milagros. Científicamente no los hay, pero sí hay algunos milagros que se han cumplido. Ya en manos del don señor, el obispo del Tacho. En el caso de ella. En el caso de ella está el pequeño milagro porque falta algo que sea científico. Pero sin embargo, ya hay la posibilidad que aparezca en cualquier momento. Medarda, pues, se le venera en muchas casas y se tiene mucha confianza en que su persona está contribuyendo a la solución de algunos de los muchos problemas que tenemos en este momento. Ella, eso es lo que hizo el Seboruco, lo cumplió sin necesitar nada, sin impedir nada. Ella fue descontecorada con la orden de la Cruz Roja hace unos 12 años, 14 años. Es cierto que entre las aspiraciones de todos los habitantes, pues, de las autoridades de Seboruco está en que este pueblo se convierta también en un sitio de atracción turística y pesa mucho en ello todas las diligencias, todo lo que se ha hecho para que se le dé su biotificación a Medarda. Yo soy miembro de la justa principal por la biotificación de Medarda Piñero. Eso ya, don señor, el obispo paciense, el obispo nuestro, ha tomado en cuenta esta petición y nos ha colaborado mucho. El padre Clavijo, tenemos el representante nuestro en la ciudad del Vaticano y ya después de que se hizo sierva de Dios, eso está caminando bien. Tenemos información de que en cualquier momento, en cualquier país, en cualquier parte del mundo, ella sea elevada a, en este momento le correspondería ser venerable. Venerable. Pero tenemos información de que a lo mejor no sea venerable y lo que pase directamente a Beata, porque fue partera y se comenta que la mayoría de personas de esa época no había médicos, no había hospital, no había enfermeros, no había nada, pasaron por sus manos para venir al mundo. Entonces, tenemos la plena confianza en Dios de que dentro de pocos días me da la sea elevada a Beata. Ahora, fíjense, también me gustaría saber, yo creo que eso lo podemos conversar al regreso, hablar un poco sobre cómo se vivió o cómo se han vivido en Seboruco algunos acontecimientos históricos de nuestra vida como república, alguna, algún, alguna anécdota, algo que sea digno de destacar que usted nos pueda contar, ¿verdad? Bueno, Seboruco es un pueblo muy calmado, un pueblo, digamos que muy formado. Seboruco, pues, por la lejanía de las grandes ciudades, siempre hemos mantenido, hemos aceptado lo que sucede en las grandes ciudades. Sin embargo, ya con los sistemas de estudio, con las universidades, con todo, en este momento, pues, los acontecimientos que suceden en el país también influyen en estos pueblos de los Andes. en la mayoría de pueblos.